Cuando hablamos de negociación y gestión de conflictos estamos hablando de habilidades sociales avanzadas que lo que hacen es favorecer un proceso de acercamiento entre diferentes partes. Tenemos que tener en cuenta que para gestionar un conflicto tenemos que aplicar habilidades de negociación, por lo tanto una está supeditada a la otra. Los conflictos debemos de abordarlos como una oportunidad, no debemos de tener miedo a abordar los conflictos. ¿Por qué? Porque son fuentes de crecimiento, no solamente para las personas que gestionan el conflicto y que aplican esas técnicas de negociación, sino también para la propia compañía, puesto que se trata de acercar posturas y cuando tú cedes para acercar posturas el interlocutor se siente respetado. Pues podemos asistir a seminarios, podemos recibir formación e incluso participar en programas de coaching, pero realmente es en la práctica y en el día a día y sin tener miedo a los conflictos como realmente vas a desarrollar estas capacidades. No tener una estrategia en la negociación y gestión de conflictos en la empresa implica improvisar. Hay situaciones en la empresa que sabes que se van a producir, entonces es el momento de planificar y de diseñar una estrategia de negociación. Cuando improvisamos en estas situaciones, al final lo que hacemos es invertir un tiempo en un proceso de negociación que probablemente no se cierre y no vamos a obtener retorno en ese tiempo invertido. En el caso de la contratación, además, es muy aconsejable porque tú, además, puedes preparar tu negociación y tu estrategia. El hecho de que la otra persona vea o perciba que estás interesado en aproximar intereses, lo que haces al final es que él perciba que lo tienes en cuenta. Lo que estás consiguiendo así es fidelizarlo, es favorecer esa fidelización, ya sea de un proveedor, de un trabajador.